Mi nombre es Violeta Rubilar, soy de la ciudad de Temuco, me dedico en Uno Somo a ser fotógrafa. Bueno, para mí pertenecer a la banda Uno Somo es súper importante porque puedo hacer mi trabajo y además puedo estar sirviendo a Dios con lo que me gusta, además de tener amigos y hay un ambiente muy bueno dentro de la banda con los chicos, soy la única mujer, entonces soy la que pongo el orden ahí. Bueno, en cuanto a canción favorita, no sé si tengo una específica porque la verdad que me gustan todas en vivo, todas son power, todas son muy cañón, así que Camila Antonia quizás tiene, me gusta la letra, el contenido que tiene. Bueno, Camila Antonia se trata de una chica que tiene muchos problemas, que quiere suicidarse y que finalmente encuentra la respuesta en Dios a todos sus problemas. Las películas de terror son reales en su mente Ellas son que un día corren, escapar de su sentir Cuando los dolores son demasiados para ocultar Y caminó, entregó su vida, por ti también por mí Predicando de amor y pasión Y al vivir por los demás Entrego su corazón Jesús quitó ese dolor Entrego su vida, por ti y por mí Nada que ocultar ¿Oh? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Libre soy, sin cadenas soy Libre soy, sin cadenas soy Libre soy, en ti Jesús puedo soñar Libre soy, nada nos va a separar de tu bello amor Libre soy, sin cadenas voy Libre soy, ante Jesús puedo soñar Libre soy, nada nos va a separar de tu bello amor Libre soy, sin cadenas voy Libre soy, ante Jesús puedo soñar Libre soy, nada nos va a separar de tu bello amor Libre soy, nada nos va a separar de tu bello amor